Hola, nuevamente, bienvenidos a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valle Humaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Reading Comprehension. El día de hoy vamos a tener una lectura comprensiva. Grado noveno, miércoles 16 de septiembre del 2020. Las expectativas de logros son comprender la siguiente lectura. Contenidos, lectura comprensiva y la revisión de la tarea del día de ayer. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la tarea que quedó pendiente. Tenían que ustedes colocar can, can't, could o couldn't, o be able to si no podían utilizar las cuatro anteriores. La número uno, could you swing when you were 10? Utilizamos el could por la razón de que estamos preguntando cuando él tenía 10 años y podía nadar. Entonces, en el pasado utilizamos la habilidad could, el modal could. We couldn't get to the meeting on time yesterday. Número tres, he could arrive at a party on time even after missing the train. He's amazing, he can speak five languages including Chinese. I couldn't drive a car until I was 34. I looked every day for my glasses, but I can't find them anywhere. Entonces, tenemos ahí la contestación o las respuestas a las oraciones. Reading comprehension. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Tenemos ahí Easter Island. La Easter Island sería llamada en español la Isla de Pascua. Vamos a hablar sobre ella. Uno de los misterios de Sudamérica es la Isla de Pascua. La Isla de Pascua también se le llama Rapa Nui. Mide 3,600 kilómetros o 2,237 millas al oeste de Chile. Es una isla volcánica muy interesante y con una historia parcialmente desconocida. The island was named by the Dutch explorer Jacob Rovegin because he encountered in Easter Sunday. 1722. La isla fue llamada por el explorador alemán Jacob Rovegin porque la encontró el domingo de Pascua en 1722. He was the first European to find the island. The official name of the island, Isla de Pascua, means Easter Island in Spanish. Él fue el primer europeo en encontrar la isla. Su nombre oficial, el nombre oficial de la isla es Isla de Pascua, el cual significa, bueno, como ustedes ya saben, Easter Island en inglés y Isla de Pascua en español. Esta isla es famosa porque aproximadamente 887 grandes estatuas se encuentran ahí. Si ustedes pueden ver la imagen, esas son algunas de las estatuas de la isla de Pascua. Las estatuas consisten en las cabezas o los torsos completos. Las más largas o más grandes llegan a pesar 84 toneladas. Estos monumentos se le llaman Moai y fueron construidos de las cenizas volcánicas comprimidas que se le llaman Tuf, las cuales se encuentran o se encontraron en la isla, en un lugar llamado Rano Raracú. Estatus are still being found. Some of the monuments were left only half-carbed. Nobody knows why Rano Raracú was abandoned. It is thought that the statues were carved by the ancestors of the modern Polynesian inhabitants. But the purpose of these statues and the reason they were abandoned remained mysteries. Las estatuas todavía se siguen encontrando. Algunos de los monumentos se dejaron a medio construir. Nadie sabe por qué Rano Raracú fue abandonado. Se piensa que las estatuas fueron construidas por ancestros de lo que hoy son los habitantes polinesios modernos. El propósito de las estatuas o la razón de por qué se abandonaron no se sabe y permanece un misterio. Ahora vamos a continuar con el ejercicio. El número uno, vamos a encerrar las respuestas correctas a las preguntas. Who named the island? Easter Island. ¿Quién nombró la isla? Easter Island o Isla de Pascua. A. An explorer, un explorador. B. A Dutch explorer, un explorador alemán. C. The original inhabitants, los habitantes originales. O D. Both A and B are correct. ¿Cuál creen ustedes? Que la letra D, ambas A y B son correctas. ¿La respuesta correcta sería? Muy bien, la letra D. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un explorador, sí, él era un explorador, pero en la letra D dice un explorador alemán, también tenemos y es lo mismo. Número dos. Who was Jacob Ravigin? An European that found the island. An explorer who named the island. A person who carved several, que carved several status. O, D, both A and B are correct. Tenemos ahí el inciso A, un europeo que encontró la isla. B, un explorador que nombró la isla. C, una persona que construyó varias estatuas. O la letra D, ambas, la A y la B, son correctas. ¿Cuál creen ustedes que sería? La letra D, ambas o both A and B are correct. Son correctas porque además de él ser un europeo, también era un explorador y al demás de encontrar la isla, también la nombró. Número tres. What are Moai? ¿Qué son Moai? Letter A. Ancestors of the current inhabitants. Quarries of the island. C, status on the island. O none of the above. ¿Cuál sería la respuesta? La letra A, B, C o D. Letter C. La letra C, status on the island. La Moai significa las estatuas en la isla o son variantes de ello. Número cuatro. Why isn't the number of status known? ¿Por qué no se sabe todavía el número de las estatuas, la cantidad? A, the island is too big to explore. La isla es muy grande para explorar. B, status are still being found. C, some students' status were taken away. O D, none of the above. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? No, none of the above. Ninguna de las anteriores. Muy bien. Número cinco. O number five. What are the status made of? ¿De qué están hechas las estatuas? Letter A, volcanic ash. B, tough. C, clay. O D, both and B are correct. ¿Cuál creen que ustedes sea? La D dice ambas, la letra A y B son correctas. La letra D, ¿por qué? Además de estar hecha de volcanic ash, también se le llama esa misma volcanic ash o ceniza volcánica tough. Entonces, tendríamos ambas son el mismo nombre, solo que difieren. Número seis o el segundo inciso. Circle the correct answer. Vamos a encerrar la respuesta correcta. Número uno. When he encountered the island. En el siguiente ejercicio, la pregunta dice, When he encountered the island, he found the island, encontró la isla. B, saw the island, vio la isla. C, draw pictures of the island. O D, both and B are correct. Cuando él encontró la isla, ¿qué hizo él? A, encontró la isla. B, vio la isla. C, dibujó imágenes de la isla o dibujos. Y D, ambas, la A y B son correctas. ¿Cuál de ustedes creen que sea la respuesta? La letra D, muy bien. ¿Por qué la letra D? Porque al él ver la isla, quiere decir que también la encontró. Entonces, por esa razón, ambas son correctas. Número dos. A sinónimo of approximately is. Un sinónimo de aproximadamente es. More than one. A, más de uno. B, about, alrededor. C, rather, menos que. Y D, none of the above. La D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que ustedes sea la respuesta correcta? La letra C, about, alrededor de. Número tres. Compressed ash is. Ceniza comprimida es. Pressed together. Unida o junta. Ancient, antigua. Hot, caliente. O none of the above. O ninguna de las anteriores. La respuesta correcta sería. Pressed together. Número cuatro. Monuments are. Monumentos son. A, explorers. Exploradores. B, volcanoes. Volcanoes. O volcanes. C, status. Estatuas. D, ancestors. Ancestros. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? Estatus. Muy bien, estatuas. Ahora nos vamos a la siguiente y última. Mysteries are. Misterios son. A, unexplicable. B, unpopular. C, dangerous. O D, both A and C are correct. ¿Cuál creen que sea, que ustedes que sea la respuesta correcta? A, inexplicable. B, no popular. C, peligroso. O la letra D, ambos, la letra A y C son correctas. La respuesta correcta sería. Unexplicable. Lo inexplicable. Muy bien. Para verificar lo aprendido del día de hoy, ustedes van a traducir la biografía al español. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de precaución. Así que ya saben, stay home, stay safe. See you next week. Nos vemos la siguiente semana para una clase más de inglés. ¡Suscríbete al canal! Gracias.